Toda la región del Zimbabue el mismo golpe 106.7 es la frecuencia para cubrir la zona Sur de la República Dominicana y el mismo golpe 88.5 frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samana Estamos en el aire es el mismo golpe Nosotros somos el mismo golpe Vamos a hacer una dinámica en el programa del día de hoy Una dinámica o una dinamiquilla Una dinámica, una dinámica Vamos a hacer una dinámica Y vamos a hablar señores El uso que le da el dominicano al papel periódico ¿Al papel periódico? El papel periódico Cuidado Los tígeres se controlan Y se me controlan Al papel periódico El uso que el dominicano le da al papel periódico Oye lo que te voy a decir Lo primero es que yo a mamá tengo que llevarle todos los periódicos que pasan por el apartamento Cada vez que voy a Senovía ¿Y por qué? Sencillo, en mi casa allá en Senovía hay muchos cristales Se limpia los cristales como lo deja el periódico no lo deja nada Eso es verdad O sea, estamos hablando de los cristales Incluso hay gente, hay gente que ahora que tú dices así Al parabrisa delante de los carros con un papel periódico Con papel periódico De acuerdo ahora, sí, es verdad Cuando tú te vas a mudar Ajá Tú envuelves las copas y todo eso Por meterlo acá en periódico En papel periódico, es verdad Es verdad Y en los campos Sigue, sigue En la vieja letrina Nooo ¿Todavía? Todavía, todavía 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 Con solo un ahorro Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, no, acuérdate que en los campos Que la gente no tiene disque Que nada más En los campos lo que pasa es A esa letrina A esa letrina Nada más los guayos a las plazas Ajá Tú es el que pasa por ahí Y que está apurado Doña, voy para la letrina Y toda la gente entra como que eso es de ellos Entonces le sale su periódico ¿Le sale su viejo periódico? Ay, mi madre Tú sabes El uso que le da el dominicano El papel periódico Dime En algunas ocasiones Cuando se está limpiando ¿Limpiando qué? La casa Ah, ok No te asusta Cuando se está trapeando regularmente En la entrada de los edificios Ponen papel periódico Para que usted se cubra los pies Oh, para que utilice los pies Claro, claro Para que tú no entres con los pies llenos de tierra Y eso se utiliza el papel periódico Yo particularmente Cuando yo lavo mi vehículo Que no lo lavo siempre Ajá El papel periódico Oye, el final Para los cristales Para los cristales Para los cristales Nada deja los cristales más limpios Que un papel periódico Dios mío Dime Tú pones el periódico abajo Para que la pintura No te dañe el piso Exactamente Y es verdad Oye, calles Buenas, buenas, buenas Buenas Lina Buenas, buenas Oye, te voy a dar dos Dame Dame la primera Para la tarea de los niños ¿Para qué? La tarea de los niños ¿Cómo para? Le corta y pega Busca esa palabra ¿No hay una cosa que madure más rápido de los niños que los periódicos? ¿Qué? El aguacate Espérate ¿Cómo era el asunto? Dios mío Tú envuelves el aguacate Por ejemplo, te regalan 5 o 6 aguacates Tú lo envuelves Por ejemplo, en el patio de mi suegra Doña Altagracia Hay una mata de aguacate Ajá Ya me lo da que está en verde Yo lo envuelvo en papel periódico Y lo pongo en la ropa sucia Ya En el wiper de la ropa sucia Y al cabo de uno o dos días ya están maduros los aguacate Ay, mi madre, para madurar aguacate Aló, buenas 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 Baccheta Dígame, señor Buenas tardes Cuando uno se va a mudar Cuando uno se va a mudar Ajá Y los platos Y los platos Y los vasos En el wiper de la ropa Exactamente Bueno, sí, lo que dijo Lo que dijo Albert Mayn Te dijeron para enfriar la cerveza Para enfriar la cerveza No, no, no Sí, oye Tú sabes que la cerveza La grande principalmente Tú la enrollas en periódico La metes en el freezer Ajá Y evita que se pongan frosas O sea, que se congele la cerveza Pero la mantiene bien fría Guau Bueno, no sabía para enfriar la cerveza Esa es la buena idea Dios mío Es más para enfriarla Es para mantenerla fría No, no Para enfriarla Porque eso evita que se congele Ok, bueno Mira, exactamente Dice por aquí Bueno, Camacho Habla justamente Para madurar aguacates Eduard Tejeda Dice que para llenar los zapatos Cuando te quedan grandes Sí, sí Cuando te quedan grandes Oye, se usa el papel periódico Y para envolver cerveza Cuando es delivery Sí Cuando es delivery También Oh, padre, Dios mío Uso que le da el dominicano Al papel periódico Buenas Buenas Dígame, señor Cuando uno va a transportar un machete O un colín ¿Por qué no te veas bien? ¿De dónde me hablas? De Puerto Rico De Puerto Rico Dime, mi hermano Que cuando uno va a transportar en la calle O a llevar un machete O un colín Uno lo envuelve en un periódico Opa, opa O sea, uno envuelve Un colín Un asunto Uno le mete en un papel periódico Sí, sí Dios mío 809-540-1065 He entendido Buenas Ocho, y para dos cosas Eso es el periódico Venga, ¿qué son? Tú lo agarras Lo enrolla así Larguito Para prender una hornilla Exactamente Un colín Y segundo Y segundo Y segundo Pasó un programa a televisión O ya Hay un homardado Dios mío Dios mío Es el hirón Ay, mi madre Mira, te deja apagarse Ese usa también el periódico ¿Para qué? Para tapar los cables comerciales Que todavía no se han alquilado Sí O ya, sí Que verdad A los espejos le puedo dar Papel periódico Sí Mira, dice por aquí Pellito dice que para darle costumbre a los perros Sí Uno lo envuelve Papel periódico No solo eso Si no para ponérselo en el piso Para que ellos se vayan acostumbrando a hacer pipí en el periódico No obstante eso Que tú lo puedes poner Como me dice Anier aquí Por alfombra en los carros Para no ensuciarlos Sí Y cuando está lloviendo Que viene visita a la casa Tú lo pones en el piso Para el trillo Oh Te viste el trillo Dentro de la casa Tengo para decirte Que cuando Para Anier Barros Así es buena Así es buena La puerta para lo de Anier Y no ella va a comenzar a jugar No, no, no Ella fue al panal ¿Ya ella fue al panal? Pero está activa, activa, activa Pero no puede estar en China Pero no puede estar Porque ella está para eso Ella va a Ella está Va de un calambre No, no, pero lo de ella es el calambre No vea ella es el calambre ¿Sabes cómo le dicen a Anier? El calambre Ella es lo del calambre Tengo para decirte Que el maestro Que el maestro Amauris Aibar Cuando solía darle bola A algún compañero De labores Y estaba lloviendo Cuando bajaba Él le preguntaba ¿Y tu periódico? ¿Dónde está? Ay mi madre Porque si no tenía un periódico Para poner los pies Y no ensuciar su alfombra No se montaban en su carro Oye Me dice un amigo Me dice un amigo Que tengo aquí Un delincuente de alta peligrosidad Ok Vamos a ver Vamos a ver Dígame ¿Y es lo que me dice este delincuente De alta peligrosidad? Vamos a ver ¿Qué dice? Ya le sirve el periódico Para cuando él llega a su casa De madrugada A las seis Él se pone su pijama abajo Que él tiene una en el carro Y sube con el periódico Bajo los brazos Y que no estaba buscando El periódico ¡Qué lío! Un león No, pero es un leónazo Es un leónazo Y... Internacional Buena Interés local ¡Oh, cheta! ¿De dónde me hablas? Kelvin López de Boston, Jorge Boston estaba en Puerto Rico Ahora estoy en Boston Dígame, Boston El uso que el dominicano Le da al periódico, ¿verdad? Sí, señor Ok Oye Yo tengo una tía Que ella hacía Y ella no lo hace Pero ella hacía Ella Hacía canastas Pero cosas grandes Mucho trabajo Así Ella lo hacía en periódico Y después pintaba el periódico Con pintura Como con pintura de caoba Yo era un niño cuando era eso Pero me acuerdo todavía Y eso Eso cogía la fuerza Como si fuera madera Ajá Algo fuerte ¡Wow, Dios mío! Algo muy bonito Algo muy bonito Ay, mi madre Ay, qué chulo Gracias, Oche Muy bien, mi hermano Ya lo saben Mira, dice por aquí Dice por aquí Chino Méndez Dice Chino Sí, 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 sabe Chino Méndez Bueno, de verdad Que ciertamente Que para conservar La cerveza fría Se usa el papel periódico Y que eso lo inventó Atilano Peña Pimentel Del colmado Victoria En el ensanche Osama Mamacita Así como poner la cerveza parada O sea, poner la cerveza parada Eso lo inventó Atilano Peña Pimentel Eso es historia Así mismo Qué bueno, Dios mío Muy bien Ya dijeron, Oche Para limpiar los espejos Sí, sí, ya lo dijeron Dice por aquí Nuestra querida Lili Curi Sí, esa es buena Sí, esa es buena Nuestra querida Lili Sí Lili Curi dice Quise Que se usa frente a la nevera Para recoger el agua Cuando se descongela el freezer Sí Es verdad Cuando se descongela el freezer Se utiliza eso Un abrazo, Lili Es cierto Eh Ahí sí Ahí sí Dice el amigo Jorjito Jorge Que el papel periódico Es bueno para envolver Huevos que se traen del campo Huevos Sí, verdad Es verdad Huevos que se traen del campo ¿Tú sabes dónde se usa mucho? Dios mío Cuando la gente va a un A un Súper colmado Por decir así De los que venden Cosas para Para la casa Y compra Cinco o seis vasos De vidrio Sí, para envolver Y entonces Envuévenlo La cristalería Ya lo tenemos Ya lo tenemos Otra internacional Estaba en Puerto Rico Estaba en Boston Ahora, ¿dónde estoy? Esa se cayó Buenas Aló Buenas, don Chisanto Mi hermano El Cantamalo de este lado Venga, Cantamalo No han dicho yo Que se usa mucho En el carnaval Para hacer La cabeta de los broncos Y los papelucos Los papelucos Los papelucos Los papelucos Los usan para Para el traje Sí Sí, se foran De tirar el periódico Para hacer periódico Exactamente Inter Internacional Buenas Buenas Se cayó Buenas Esa se cayó Ocho cero nueve Cinco cuarenta Diez seis cinco Dios mío Ahí el uso Que le da El dominicano Al papel periódico Buenas 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 Se cayó Bueno Me están mandando Informes de cómo anda el tránsito El tránsito está bien complicado De verdad Ahora mismo hay un tremendo tapón En la Carmen Mendoza de Corniel Oye En la Carmen Mendoza de Corniel Está complicado ¡Mira! ¡Pero no le sale el día a él! Ok Dice Que el artista Vanay Severino Dice Agnet Vanay Severino Hija del famoso Juez Severino ¡Wow! Se siente duro Severino 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 Cántale 20 más Severino Sí Sí Hace mucho Dice que hacía máscaras de Diablo Cojuelo Con el papel periódico Claro En la Churchill Está complicado El tránsito En la Churchill Bien complicadito Dice Brian Paulino Dice Que el papel periódico Se usa también Para quitar Tufo a Romo Sí Es verdad Yo no tenía ese dato Papel periódico O de traza O de traza Exactamente Ah de traza Sí yo tenía ese dato Bueno pero que es un papel periódico Sí Se parece ese mejor Lo que pasa es que Como el papel periódico Tiene tinta No sé como Pero el de traza Para que no se pare Mera Señores pero Es un manual Que se puede escribir De todas las cosas Del papel periódico 809 540 1065 Hay que recordar Que tenemos Un teléfono Para que me envíes Tu nota De Whatsapp Ahí sí señor Santos Todo el que quiera mandar Su mismo Whatsapp Que lo mande ahora mismo Apunta este número Porque siempre es bueno Que usted mande su nota de voz 849 Atención 849 642 5100 Repito 849 642 5100 Ese es el número Del mismo Whatsapp Ya lo sabe ¿Tú sabes para qué se usa? Dígame Dígame señor ¿Para qué? Cuando la pata de la mesa Está coja Tú lo pones Y la nivela Para cuadrar Para cuadrar Para cuadrar Para cuadrar Si usted quiere ver algo Que cubra mejor de la lluvia Los cabellos Que el papel periódico Ay el papel periódico Cuando uno sale del salón Es una sombrilla buena Y pancha los zapatos Cuando los zapatos Te quedan chiquitos Tú mojas periódico Ah ya lo dijeron Ya lo pusimos ahí Mira yo quiero aprovechar Para mandarle un saludo A Fernando Marte Adolfo Salomón Alex Batista Y a Yazneli Espinal La gente de uno Son gente del programa La expresión de la tarde Está ya en CDN Y son fanáticos De este programa El mismo golpe Gracias Así que ya lo saben Para Fernando Marte Adolfo Salomón Si, si es bueno Adolfo Salomón Alex Batista Y a Yanesi Espinal Nuestros saludos Desde este programa El mismo golpe Libby ¡Gracias!